Ex-colegio de San Francisco Javier. El conjunto se levanta frente a una sencilla plaza que alberga una cruz atrial de piedra labrada con símbolos de la pasión de Cristo. El conjunto se levanta frente a una sencilla plaza que alberga una cruz atrial de piedra labrada con símbolos de la pasión de Cristo. Su construcción se inició en 1670 y fue concluida en la primera mitad del siglo XVIII, aunque en 1760 se modernizaron la torre, la fachada y los retablos interiores. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de una profusa ornamentación, en la que resalta el uso de la columna estípite, que se extiende hacia los dos cuerpos de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de la torre. ¡Gracias por ver el video! 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 Al entrar al colegio, en primer término puede visitarse en lo antiguo claustro llamado de los albijes, que es un claustro cerrado. El principal, dedicado a San Francisco Javier. 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 Hay también dos bellas pinturas realizadas por Miguel Cabrera. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Espléndida obra en la que se conjugan elementos decorativos con la argamasa y el azulejo. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loreto. Aunque en 1760 se modernizaron la torre, la fachada y los retablos interiores. La fachada está dedicada a San Francisco Javier, cuya imagen preside a un grupo de esculturas de santos jesuitas en medio de una profusa ornamentación, en la que resalta el uso de la columna estípite, que se extiende hacia los dos cuerpos de la torre. La fachada está dedicada a San Francisco Javier. La fachada está dedicada a San Francisco Javier. La fachada está dedicada a San Francisco Javier. Al entrar al colegio, en primer término puede visitarse el antiguo claustro llamado de los albijes, que es un claustro cerrado. La fachada está dedicada a San Francisco Javier. 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 La fachada está dedicada a San Francisco Javier.